Ok. ¿En qué nos habíamos quedado? Por favor, me hacen acuerdo. A ver, tendencias. Proyecto. Ya estábamos algunas cosas, ¿No? Estábamos entre esas, ¿Cuáles eran las? Ya se listaban las categorías, las categorías dentro de, ¿No? Vamos a ver. Ya estábamos listando estas categorías, nos falta ingresar estas de acá, hacer para las entradas, para filtrar entradas. Y también filtrar por lo que es el, ¿Cómo es esto? Las categorías. Acá nos falta poner las categorías. Acá nos falta poner las categorías. Vamos a ver, ver todas las entradas también nos faltan. Pasaremos la Chrome. Pasaremos la Chrome. Acá ya ha tenido abierta. A ver, cerrarse así. Y todos estamos bien, ¿No? ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, hagámoslo de acá arriba, lo de lo que es la, las categorías de la parte superior. Con eso ya tendríamos el encabezado como tal, también programado. Lo de las categorías de la parte superior. Es prácticamente igual a lo que ya tenemos. ¿Qué proyecto en Android Studio va a hacer? ¿Dónde? ¿Qué proyecto en Android Studio va a hacer? Ah, una, un lector de, más o menos parecido a mí, pero ya tomándole directamente, es el, un lector de, del agua, cuando van a tomar el agua y van leyendo las, el, el, la empresa de agua potable, en las tomas. Ya para que vaya directamente a la base de datos. Un registro, para llevar un registro, sí. No, no, no. Verás, toda la funcionalidad. Va el que, el que toma las lecturas del agua potable. Abre el este, ve cuánto tenía, cuánto está la lectura, copia en el texto, en el caja de texto. Y en, bueno, en ese rato no envía, sino actualiza. De todas las tomas de ese día. Tiene que ir a alguna parte donde tenga internet y sube a la base de datos. Claro que toma también la fotografía de cómo está. Y sube eso a la base de datos y ya. Claro que, por ejemplo, tiene que ver, tiene que validar que la lectura anterior sea menor a la lectura que está haciendo en ese momento. A ver, ¿Dónde más estamos? Listo, nos vamos a la cabecera, nos vamos a nuestro, nuestro NetBeans. NetBeans. Cogemos el proyecto y le sacamos lo que es la cabecera, ¿No es cierto? Aquí tenemos nuestro listado, nuestro, nuestro menú como tal. En inicio nos vamos a ir a index, en cerrar. Aquí le ponemos a poner a cerrar.php, cerrar.php, y aquí irían todo lo que es nuestro, nuestro catálogo, ¿No? Nuestro catálogo listado de alguna manera. Ahora, para eso, nosotros lo que tenemos que abrir es un PHP. Un PHP. PHP. En este PHP, nosotros vamos a abrir uno que diga categorías. Categorías. Y le ponemos conseguir categorías. Conseguir categorías, nosotros ya lo teníamos resuelto, ¿No es cierto? Conseguir categorías. Perfecto. Perfecto. Conseguir categorías está en nuestra función. Y también deberíamos ver conseguir categorías, pero el ID como tal, pero eso es para también después. Conseguir categorías está en nuestra función. Claro, conseguir categorías, el ID. Acá solamente mandamos la conexión de la base de datos, que debería ser acá el DB. No la conexión, sino el DB. ¿Qué pasa si le dejamos conexión? Un, únicamente no nos va, no nos va a listar o no nos va a dar la conexión como tal. ¿Sí? Aquí vemos si está, está creado como tal el empty. O sea, está vacío, ¿No? Si está vacío. Categorías. Si es diferente de vacío. Aquí estoy diciendo que sea diferente de vacío, ¿No? Si es diferente de vacío, entonces dos puntos. Acá ya nos pone el end if de una vez. Pero lo vamos a poner de esta manera, porque en la mitad del PHP vamos a poner lo que es el, los, los tópicos, ¿No? Cerramos este PHP y abrimos uno para el end if. El end if. Sí, perfecto. Listo. Si está vacío este. Si está vacío entonces nosotros ponemos un while. Un while. Y debemos que mientras categoría, pero aquí es categoría, ¿No? Le ponemos categoría, que es una variable. Categoría, mientras categoría sea igual a, le asociamos, le asociamos como hemos venido haciendo, a todo lo que nos da categoría en un array asociativo, valga la redundancia. Ahí es el cual I, fetch, fetch, fetch asoq. H fetch asoq. Con este fetch asoq estamos asociando y damos un array asociativo como tal. De categoría, ¿No? Jennifer y. de categorías a este también dos puntos nos va a salir acá abajo pero nosotros le mudamos a nosotros le mudamos para acá un segundito por favor gracias ok entonces aquí solamente colocamos ya el nuestro LI como tal este LI perfecto y acá donde se nos va a ir a donde se nos va a ir este de aquí acá te voy vamos a crear después uno que nos diga categoría un PHP igual categorías o categoría perdón sí porque en plural no porque ya vamos a hacer solo una aquí vamos a mandar un método post o get alguien que me pueda ayudar aquí un paréntesis ¿no? un paréntesis medio interesante porque me gusta recordar a mis alumnos en este tema porque sí saben que el método get y el método post son muy muy vulnerables ¿no es cierto? ¿sí sabían eso o no? nadie ¿sabían o no? manos de arriba o manos de abajo desde arriba o desde abajo bueno el método get es el más vulnerable por el método get incluso cuando tú utilizas Kali Linux acordarás en Kali Linux y van a ser una vulneración de bases de datos un SQL injection lo hacen por los que tienen sistemas por el método get por lo tanto yo enseño obviamente pero por tema o como sería didáctico por tema académico ¿no? sin embargo siempre hago recuerdo a que el método get no sea muy utilizado más el método post que es invisible para para pasar la información pero también de alguna manera es vulnerable lo más seguro es trabajar con JS con JavaScript que es el intermediario entre el formulario y la acción que se va a hacer ahí ya no actúa el action como tal ya habíamos mencionado y habíamos visto anteriormente que con JS ya no se trabaja con el action si no se va directamente se recoge datos y ahí el método Ajax ¿no? ustedes ya conocen bien porque incluso en alguno de los de sus trabajos vi involucrado el método Ajax y el método Ajax también puede trabajar por post o directamente el método post como tal entonces ahí ya no se ve esa transacción que se hace por por la cadena del URL y ya no se puede ser vulnerado de cierta manera con SQL Injection la base de datos me acuerdo tanto que el primer sistema que hice para el sistema de control bananero el que se exportaba en mil a ver perdón tiene que fuera tan viejo en el 2013 en el 2013 se trabajó con con GET se trabajó con el método GET y vino una empresa y nos hizo ver nos bajó toda la base de datos nos bajó la base de datos de lo que era el de lo que era los password si pero cuando nos bajó ahí teníamos algo a nuestro favor que era que prácticamente nosotros hicimos un método de encriptación propio para el password así que así que conocían la vulneraron todo pero no conocían el no conocían el la contraseña como tal porque estaba encriptada a nuestra manera si eso es lo que nos dio un punto a favor pero por el método GET nos hicieron pedazos así que el método que no que no sea muy muy utilizado sin embargo por temas académicos se los se los utilizan o se los da a conocer alguna alguna apreciación al respecto una colaboración al respecto algún tema que hay que les haya pasado de igual manera no bueno aquí el método abreviado para poder imprimir utilizamos el categoría categoría aquí que vamos a mandar el id de la categoría ¿no es cierto? el id de la categoría y acá le ponemos bueno le voy a copiar de aquí mismo entonces el nombre de la categoría que sería aquí nombre ¿no es cierto? ya cuando demos clic acá en el botón nos va a dirigir a un categoría php pero con el id y cuando elijamos eso nos va a mostrar todo lo que es categorías pero con su respectivo id o sea si es vehículos es vehículos si es ¿qué más pusimos? animales es animales y es bueno con su respectivo ok ok listo nos tocaría ver si nos funciona ¿no? nos funciona listo ahí estaban vehículos animales zapatos viajes aquí como que todavía no está categorías no podemos hacer nada por el momento ¿sí? pero cada uno ya tiene su respectivo id por ejemplo este es del id no sé cuál es del id me salió un id tanto por ciento algo no me está saliendo el id o dos cero uno qué está pasando por aquí categoría 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 bueno bueno por lo pronto estamos perfectos en este tema ¿no es cierto? ahora ¿qué más nos faltaría? ¿qué más nos faltaría? nos faltaría de cierta manera hacer esta categoría para ver si nos funciona o no nos funciona el 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 PHP que nos estamos enviando pero si ya está yo envío categoría déjenme ver debería también ¿no? ay qué bruto vamos a hacerle que imprima acá 1,2,3,4 sí este es 1,2,3 está bien si le damos un BR vamos a ver que cada uno de ellos es prácticamente diferente del otro ¿no? BR sí ahí tenemos uno con vehículo dos con el este como están dando saltos de viña no podemos ver bien pero estamos perfectos vamos a ver cómo nos nos llega en cada una de las categorías ahora qué es lo que tenemos que hacer para eso denme un segundito por favor vamos a ver vamos a ver Gracias. Y hasta mientras, no hasta mientras. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos esta parte? Lo primero que debemos saber es que debemos crear una que se llame categoría. ¿Cierto? Y de igual que las otras debemos. PHP files. Categorías. No categoría. ¿Cómo pusimos? Categoría. PHP. Categoría. Ok. En esta categoría ¿Qué debemos hacer? Jonathan. Jonathan, Jonathan. ¿Qué debemos hacer en estas categorías? Primero crear el, los, los incluses ¿No? Los incluses que nos van a ayudar a que se forme nuestra página de categorías. Listo. Nuestro índex. Ay, perdón. Nuestro. Include. Ya. Aquí, si todo nos salió bien. Blablabla, blablabla, blablabla. Perfecto. Si yo me voy acá. F5. Me debería ir a categoría, pero no me lo. Proyecto, categoría. Categoría. O no. Perfecto. Estoy o no estoy bien. Categoría. Ah. Ahorita ya no debería dar todo. Por lo menos una página en blanco, ¿No? F5. Categoría. ¿Por qué no salió? Categoría. ¿Por dónde estoy poniendo? Ay. Estoy poniendo en include categoría, ¿No? Voy a ponerle acá abajo categoría. Perfecto. Ahí nos debería salir. Perfecto. Listo. Ya estamos con. Incluimos en el PHP. Incluimos todo lo que era categorías. Copiando lo que estaba en crear en todos. Aquí, ¿Qué debemos copiar? Debemos copiar solamente el DIP, ¿No? El DIP como tal. En categorías. Perfecto. Ya. ¿Qué es lo que primero deberíamos hacer? ¿Qué es lo que primero deberíamos hacer? Que si existe esta categoría, me pongo a imaginar. Primero ver si existe esta categoría o si no que nos dirija nuevamente al. Al como se llama. Al índex. Puede ser. Pero para eso. Voy a hacer algo antes. Control X. Le voy a poner. Les voy a poner. Les voy a separar cada una de ellas. Que se puede hacer, ¿No? Como ustedes deseen. Control V. Control V. Perfecto. Alinearemos el skin. Muy bien. Ahora. Esta de redirección. La dejaríamos cabecera. La cabecera lo vamos a necesitar más abajo. Pero lo que es la conexión. Lo voy a incluir. La conexión. La conexión. A pesar de que esté en cabecera. Pero lo necesito para otra cosa. ¿Sí? En cabecera está la conexión. Y la voy a incluir también acá. ¿Sí? También las funciones. ¿Se acuerdan de las funciones? También las voy a incluir acá. Porque necesito extraer. Una de las funciones de ahí. Y las funciones. Estén cabecera. Pero ya van a ver. El por qué. Hago esto. Antes de. ¿Sí? Aquí voy a incluir un PHP. 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 Donde me digan. Categoría actual. No pongo categoría. Porque categoría ya está utilizada en otras funciones. Bueno. Voy a poner categoría. Categoría actual. Esta variable lo voy a igualar con conseguir. Conseguir categoría. ¿Sí? Esta también ya lo tenemos hecho. Y a diferencia de la otra. ¿Qué es lo que hace? Nos recibe el ID. Y nos iguala. A esa categoría que está ahí. ¿Sí? Nos iguala como tal. A esa categoría. Que está ahí. Perfecto. Ok. Obteniendo esta categoría. Solamente. Eh. Lo demás es igualito. ¿No? Con la diferencia. Con la diferencia. Que como es una categoría. Como es una sola categoría. Acá lo vamos a hacer. Con el MySQL. MySQL. Fecha. Fecha. Sock. Dentro de la consulta de la función. Y ya no. Dentro de. Como lo hacíamos. Por ejemplo. En. En la cabecera. Acá lo traíamos. MySQL. Fecha. Sock. Fuera de la función. ¿Sí? Y aquí no le. Le igualábamos. El resultado. A la categoría. Aquí el resultado. Va a ir directamente. Enlazado al MySQL. Y Fecha. Sock. De las categorías. ¿Sí? Perfecto. Dicho esto. Dicho esto. Vamos a mandar. La conexión. Que venimos. Viene desde la conexión de aquí. Vamos a mandar el DB. El DB. Y el ID. ¿Cuál va a ser el ID? Chuta. Aquí veremos. Antes de que nos. Nos pase cualquier cosa. Porque no estaba tan seguro. Ponemosle ID. ¿Ah? Puede hacer también esto. ID. Es igual a. La variable súper global. Súper global. Súper global. Get. De. ID. ¿No es cierto? Imprimámosle. Para estar súper, súper, súper seguros. De hecho. ID. Y voy a parar. Con DAI. A ver qué nos da. Se dice que ha fallado. Nos da. Conexión. Ha fallado. No se puede abrir conexión. En la línea 2. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Vamos a ver dónde está categoría. Ya. Categoría está aquí. Pero. Nosotros debemos ir a. Punto. Inclus. Connection. Inclus. Connection. Ya. Solucionado este tema. Solucionado este tema. Vamos a ver qué nos dice. Barcán. Nos dio el 3. Claro, ¿no? Aquí debía estar el 3, ¿no? Este. Pero bueno. Nos dio. Perfecto. Borramos esto. Ya no tenemos por qué también hacer. El ID. Porque. El ID. Ya lo estamos tomando acá. Y solamente lo ponemos dentro de la categoría. Nadie ha dicho. Que. Incremente el tamaño. Estarán por ahí o no estarán por ahí. Bueno. Aquí. Así estamos. Si no. Por eso le pedíamos. El proyecto. Ahí ahorita. Eh. Dame. Dame. Dame unos. Siete minutos. Acabamos este por lo menos. En siete minutos. Y nos ponemos. Eh. Le. Le comparto ya. Rápido. Rápido. Perfecto. Más bien. Disculpas otra vez. Porque. Obviamente. No es que. A ver. Listo. Perdón. Entonces. Aquí vemos. Si existe. Aquí si. Y set. No. El otro. Si es vacío. El otro. Si existe. Si existe. Categoría. Actual. Categoría. Actual. En ID. Aquí. ¿Por qué puedo hacer así? El ID. El ID. El ID. Existe esta categoría. Actual. Entonces. Así es diferente. Si no existe. Nos vamos a un location. Header. Location. 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 Index. ¿Y dónde estamos con? Categorías. ¿No es cierto? Estamos acá. Aquí mismo. Index.php. Aquí yo puedo sacar directamente la categoría ID. Porque cuando yo voy acá. Está ya asociado. Con el MySQL Feiyasoc. El resultado como tal. Que me envía de conseguir categoría. El resultado como tal. Que ya está de conseguir categoría. Y ya está asociado. En una. En un arreglo asociativo. Valga la redundancia. Perfecto. Entonces. Dado esto. Lo único que me quedaría. Y ya tener. Esto es lo que les quería decir. Antes de estos dos. De lo que es. Incluir la cabecera. Incluir el lateral. Eh. Debíamos incluir estas dos más. Cuando hacemos con el método GET. Porque obviamente no tenemos. No tenemos la conexión antes de. Para que de. De alguna manera. También podamos tener. Un control. Antes de ingresar. A la. A la categoría. Como tal. Ahora sí. En este. Podemos poner un H1. Un H1. Una vida. Entrada. Entrada de. Aquí. Aquí la categoría. Me podemos poner. Como tal. Igual a. Categoría. Nombre. No. Ahí sí. Le tomamos el H1. Le cerramos el H1. Hasta ahí debería darme. ¿No? Debería. Animales. Entrada de zapatos. Entrada de vehículos. Entrada de viajes. Estamos perfectos hasta ahí. ¿no es cierto? Ok. Y solamente se van a listar las entradas que se, que está enviando por acá. Con la, con el ID. PHP. PHP. Conseguir entradas. Aquí entradas. Entradas. Vamos a igual. A medio loco este teclado. Conseguir. Conseguir entradas. Conseguir entradas. No sé si todavía. Claro, si ya me salió acá. Ya debe estar ahí. Vamos a ver. Sí, aquí tenemos. Conseguir entradas. Categoría lo vamos a mandar en el tercero, ¿no? El de categoría lo vamos a mandar en el tercero. Tenemos la conexión que va a ser de B. El segundo es del limit. Lo vamos a mandar nulo. porque no lo vamos a utilizar. Aquí podemos sacar cuatro, tres, dos, como hicimos en el ejemplo anterior. Pero vamos a sacar esto. Si es nulo, no nos va a parar en cuenta. O en consideración. Y le mandamos este categoría. El getID que nos envió. o el ID, porque obviamente ya está. Ya está puesto dentro de una variable. Hagamos el uso del ID. Ok. Control S. y lo único que vamos a hacer es voy a copiarles más. Voy a copiarle del índex todo lo demás. Voy a copiarle del índex todo lo demás. Categoría. Perfecto. Y debe funcionarnos igual que el otro. Solo vehículos. Animales. Sí. Zapatos. No tenemos ninguno. ¿Y por qué me está saliendo ahí eso? Por ahí hay algo que se me fue que es esto y esto. Sí. Entonces ya tenemos cada uno de los en zapatos no tenemos ninguno. Ya vamos a controlar a que nos diga si hay o no hay entradas. Vamos a poner un ID. ¿Cuánto nos falta? Si nos falta un poquito. Aquí. le vamos a poner A ver. No. Es con este de acá. Es con este de aquí. Tenemos dos puntos. Este de aquí tenemos dos puntos del cual también vamos a poner un sistema de acá para dar mi cuenta. ya. En vez de igual le vamos a poner else. Si no tiene else dos puntos caso contrario ahí le ponemos un div. lo vamos a poner perfecto y aquí también lo ponemos este y ya caso contrario un div un div un clase alerta y lo ponemos dentro de esta alerta no hay no existe no existe entrada de la categoría en la categoría perfecto control S control S vamos a ver si no sale no sale aquí si ya no existen todas nos debería dar esta categoría de aquí la cual no nos está saliendo caso contrario si la categoría es entrada es vacía si es diferente de vacía ya está bien si es diferente de vacía entonces haga esto o también mysqli nomarong de entradas de entradas es mayor igual igual como igual como ya vamos a ver ahí es igual a cero exist perfecto entonces todos me van a dar y este me va a dar una me va a dar una leyenda que no existe en tras de la categoría perfecto son tres minutos voy a compartir este voy a compartir en tres minutos ese ese código ya alguna pregunta hasta que yo siga compartiendo h2 ninguna todo clarísimo como el agua perfecto a ver añadir archivo 20 21 0 4 cuántos llevamos 0 6 aceptar vamos 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 a drive bueno por lo menos si ganarás vamos a saber todos phyton a los 6 años pasamos tendencias actuales perfecto y le pasamos es 4 2021 0 4 0 6 listo muchachos compartido alguna pregunta hasta acá clarito como el agua si no tan clarito pero ahí revisaremos ya queda cuestión no tan claro pero ahí revisaremos con el proyecto no sean así no sean así es facilísimo pero si entendemos lo que está haciendo si me di cierta cosita que nos queda más atrasada y por eso estamos solucionando ah bueno chévere entonces verán nomás nos estamos viendo mañana 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 sí mañana chau 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 Gracias.